Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y esto es Mercado al día. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado este año voy a hacer la Iron Bike, la Titan Desert, me voy a la Kaip Epic? ¿Pero cómo transporto la bicicleta? Bueno, en el Mercado al día de hoy Shikon nos da la solución. Como os he dicho, la solución es la Shikon Aeroconfort Mountain Bike, diseñada para cualquier tipo de bicicleta y de cualquier tamaño desde las 26 pulgadas, incluso las de 29 pulgadas. Flexibilidad y ligereza en una gran bolsa que combina estabilidad y seguridad. Realizada en una tela de nylon, la 840, un acolchado de goma espuma, incluye un cuadro antigolpes, blocajes para los cielos rápidos, placas externas para los ejes y luego las fijaciones y unas cremalleras autorreparadoras. Misma facilidad de uso y de transporte que su hermana, la Aeroconfort 2.0 para bicis de carretera. Una bolsa ligera, compacta y de gran realización en los materiales. En su interior viene todo lo necesario para sujetar la bici y que quede perfectamente para su transporte. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos la bici preparada para nuestra marcha favorita. Sencillo y fiable. En este caso hemos utilizado una bicicleta de 27 pulgadas y media que ha entrado perfectamente una forma fácil y sencilla. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.